Bueno, Dios le bendiga. Quería decirles que estamos agradecidos por las 200 firmas que hemos llegado. Muchísimas gracias a todos los que han firmado. Y estas firmas son muy significativas porque, claro, no solamente las firmas, sino también que la mayoría tiene comentario muy importante. Esto, ¿qué es lo que me dice? Bueno, me está diciendo que hay un grupo muy importante y masivo que sabe totalmente que somos la casa de Israel. Yo sé que el 90% de los gitanos creemos en ello. Ahora bien, lo que pasa es que también hay mucha presión por una parte y por otra. Y bueno, pues algunos ahí están con miedo, pero los comentarios, todo lo que hay en Facebook, en YouTube, nos indica que todos creen que somos la casa de Israel. Necesitamos, hermanos, que sigan firmando. Necesitamos que compartan, por favor, todo esto para que os tengamos más firmas. Os lo pido en el amor del Señor. Que Dios os bendiga. Sigan firmando porque tenemos ya muchas firmas y seguro que vamos a llegar pronto a las 300. Así que venga, iniciemos ya el camino a las 300. Dios os bendiga. Un asunto que pone, perdón, un mensaje que pone copia y pega. Tú copias el link, lo pegas en la barra de arriba de tu ordenador y entonces te va a salir para poder firmar. Igualmente en los móviles. Por favor, preocúpense acerca de esto porque es muy importante. Estamos en unos tiempos en los cuales pues debemos correr porque las profecías bíblicas de la palabra del Señor se tienen que cumplir.